Aquí me están preguntando, me están poniendo una pregunta que me parece interesante para compartirla. Dice Pastor, la Biblia dice que los muertos no regresan, entonces el espíritu del muerto, ¿quién es? Mire, a veces hay cosas que no se conocen a profundidad. Hay cosas que no se conocen a profundidad. Es fácil decir, los demonios no regresan. ¿Usted está seguro que no regresan? Los espíritus de los muertos. Ajá, o sea, usted dice que no regresan. Ahora, ¿por qué dice que no regresan? No, que la Biblia dice que morirán una sola vez y después de esto el juicio. Sí, murieron una sola vez, pero en nuestro trabajo encontramos muertos por todos lados. O sea, esa es una cosa que a profundidad todavía no se ha podido establecer. Sabemos nosotros que los espíritus inmundos usurpan, usurpan la imagen, el cuerpo de una persona que murió. Eso lo sabemos nosotros. ¿Por qué? Porque José Gregorio Hernández es un médico venezolano que murió. Y que en Venezuela ese espíritu abunda por toda Venezuela. Hay millones de espíritus de José Gregorio que andan rodando por todos lados. Y ahí uno sabe que no es José Gregorio. ¿Por qué uno sabe que no es José Gregorio? Porque si fuera José Gregorio hubiese uno solo. Pero en Venezuela hay millones de espíritus de José Gregorio que están siendo invocados aquí, allá, están hablando aquí, hablando allá, sanando enfermos y haciendo cosas y operaciones por aquí, por allá. Entonces uno se da cuenta que no es él, que son espíritus inmundos. Que han usurpado esa imagen y ese cuerpo del difunto. Pero nosotros hemos hallado en nuestro ejercicio, hemos hallado espíritus de muertos en una casa. Fui a orar una casa y en esa casa se veía un orbe. O sea, un orbe es una luz, un disco de luz que se mueve por la casa. Y ellos veían ese disco de luz. Y cuando fuimos allá a confrontar qué espíritu era, era el espíritu del hijo que había muerto en un accidente. Y la señora en vez de coger miedo se alegró. ¡Ay, mi hijo! O sea, en vez de darle miedo se alegró porque era el hijo. Pero era un espíritu de un muerto, que no lo velaban, que no, pero estaba ahí. Y que nos tocó a nosotros decirle a la señora que lo mandara a su lugar. Y se fue. El círculo ese de luz que se aparecía siempre en esa casa. Se fue. Era el espíritu del hijo. Entonces, espíritus de muertos realmente hemos encontrado por muchas partes. Que no regresan, que sí regresan, que la Biblia dice que esto. O sea, yo no te puedo discutir eso, ni te puedo explicar eso. He encontrado espíritus inmundos que usurpan a un muerto. Pero he visto, he visto muertos, muertos, que no son espíritus inmundos, sino muertos, que fue una persona que murió y estaba ahí. Y que nos tocó sacar. Entonces, son cositas que, por el hecho de que la persona diga, es que los muertos no regresan y por qué están ahí. O sea, eso todavía es más profundo. Eso todavía hay que investigarlo más. Eso todavía hay que meterle más búsqueda, investigación y muchas cosas más, porque hay mucho que aprender todavía en ese punto.